Propiciar que los productores líderes se conviertan en difusores de sus experiencias y las inculquen a quienes están más cercanos a ellos para impulsar los rendimientos productivos es una de las premisas de un proyecto de extensionismo agrario para la producción de granos básicos en Cuba que impulsan el Instituto de Granos de la Mayor de las Antillas, el Ministerio de la Agricultura y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, más conocida por sus siglas como YICA. Los logros de este proyecto, que ya supera los dos años de creado, fueron analizados en el tercer encuentro de productores extensionistas que tuvo por sede a la provincia de Granma. Este es un proyecto de mejoramiento del sistema de extensionismo agrario para la producción de granos básicos en Cuba, fundamentalmente los tres granos básicos que potencia el Ministerio de Agricultura, que es arroz, maíz y frijol en este hondo para el tema de la sustitución de importaciones. El resultado de expandirnos en este tema con los productores extensionistas, el trabajo con ellos, ya hoy lo veíamos aquí, hemos logrado validar nuevos materiales con estos productores extensionistas, multiplicar variedades nuevas de maíz y frijol y regionalizarlas por todo el país también para aumentar los rendimientos. En el encuentro los productores recibieron materiales didácticos para multiplicar la capacitación y se socializaron las mejores experiencias de este proyecto que, aunque joven, llega a sus frutos. A raíz de los encuentros que hemos tenido, fui poniendo en práctica en mi finca y en mi lugar, en la zona donde estoy, todas esas experiencias que se me fueron transmitiendo en cuanto a variedades, forma de siembra y aplicación de algunos recursos de materia orgánica. Y bueno, hoy puedo decir que tuve rendimiento, específicamente en el maíz, que es la cosecha que terminé, de alrededor de más de tres toneladas por hectárea, cuando anteriormente yo aplicando esas mismas cosas, alcanzaba cuando más una tonelada y media. Que nosotros los productores seamos capaces, con los mismos recursos, de producir más. Y esto lo hemos logrado haciendo cambios en la agricultura, principalmente en los marcos de plantación, trabajando con variedades más productivas y práctica agroecológica. Según se coincidió en la cita, el desarrollo de este proyecto es importante para el empeño cubano de lograr la autosuficiencia alimentaria y la sustitución de importaciones. En Granma, Daria Learías Borrero, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.